Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Dulzura En este día se prepara una deliciosa ensalada de creme meat de la forma Cocinando con Dulzura Que viene siendo la Chub Creme y Sala de la forma Cocinando con Dulzura Ahorita vamos a ir poniendo los ingredientes adentro de nuestra ollita para poderlos revolver Aquí tengo lechuga de la iceberg o de la cabeza, la vamos a picar de esta forma Aquí tengo dos cebollitas, las vamos a picar también, de una forma que esté chapeadita Todos los ingredientes ya están lavados, ya están lavados, los lave antes de comenzar el video Espero que les guste la ensalada de la forma Cocinando con Dulzura Aquí tengo espinacas, yo utilizo de la baby espinacas para que se haga más buena nuestra ensalada Aquí tengo poquitas zanoreas y le vamos a picar también Que quede chapeadita Aquí tiramos nuestro recipiente Y vamos a... Aquí tengo el bowl para poder mixear todo Lo echamos aquí Y enseguida le vamos a poner que viene siendo un huevo Luego lo vamos a partir por mitad Y por otra mitad y por otra mitad Vamos a dejar aquí en un ladito Esto va a ser nuestro final Seguida seguimos con el pimentón rojo Que lo chapeamos también de la misma forma Y tengo cebolla de la roja También lo partimos Lo chapeamos Esta ensalada está bastante muy buena haciendo la combinación Aquí tengo pepino También lo partimos También lo partimos Y... También es De esta forma, nos faltó uno De volada lo partimos Aquí tenemos los otros ingredientes Aquí tengo chile de este que es el pepino de chile También lo partimos Aquí tenemos los otros ingredientes Aquí tengo chile de este que es el pepino de chile Como uno está chapeándolo A veces se nos pasa Tengo el último Y peguimos Tengo de estos a los cherry tomates Podemos partir por mitad También el otro que sigue Y utilizo a 5 nada más para esta ensalada Bien Ok, ya lo tenemos chapeadita Agarramos nuestra cucharita Y la ponemos para aquí adentro De seguida Ya está agarrando su colorcito Entonces así La rotimos Un poquito, la mezclamos Y... Le vamos a poner su creme Aquí tengo alrededor de 6 onzas De creme meat Lo partimos así Ahí se le cayó Lo ponemos aquí Ahí 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 Le dejamos nuestra cucharita otra vez Y la ponemos Esta salada es súper deliciosa Ahora que se acaben las fiestas Apenas Para empezar un buen año Lo que hacemos La mezclamos Y le ponemos su elote Su elote Todo junto Y le ponemos Y le ponemos Aquí tengo Parmesian queso Parmesian cheese También se lo adherimos De esta forma Entonces limpiamos un poquito nuestra mesa El huevo El huevo Se lo voy a poner Ya al final Entonces si Lo atramos por acá Y la vaciamos a otro recipiente Está beneciendo La ensalada De creme La chave cremizala O sea Mira Súper deliciosa Entonces Le vamos a poner su huevito El huevo no lo No lo parto adentro No lo chapeo adentro Porque en sí A mí no me gusta mucho adentro Que se mixe mucho con la ensalada Mejor afuera Para que le dé Le dé sabor Pero para esta ensalada Ocupamos algo Vamos a hacer un aderezo Un aderezo Aderezo Ustedes pueden ponerle aderezo Al gusto Ustedes Y en esta ocasión Voy a hacer el propio mío Que vamos a ocupar Aquí tengo Sal Una pizquita de sal Aquí tengo cebolla seca Aquí tengo ajo molido Una pizquita también Una pizquita también De black pepper Pimienta negra Y una pizquita de orégano Como ustedes observan Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Le voy a aumentar Aceite de oliva Al gusto Y le voy a aventar Vinagre rojo Para ensaladas Le voy a necesitar unas cuantas gotitas Bueno, ya me pasé gotitas Pero Enseguida Lo vamos a agotir Si nos Si nos queda como muy Muy grueso Le podemos aventar Más aceite de oliva Ya quedó un poquito más Más light Más Más líquido Entonces le vamos a aventar Un poquito limón Esto es limón Para que le de un poquito más El sabor Depende del gusto de ustedes Le puede agregar más Aceite de oliva O más vinagre O más limón En esta ocasión Nomás le voy a poner poquito Y se lo pueden echar adentro ustedes O aparte Y en esta ocasión Se lo voy a poner arriba Oh, se mira súper deliciosa Si les gustó la ensalada Suscríbanse Denle like Compartan Déjenme sus comentarios Me gustaría que dejan sus comentarios Amigos Y pues Aquí les presento La chop Cremisala De la forma Cocinando con dulzura Y si tenemos más ganas De limón Le ponemos este limón Adentro Y Su toque Su toque final Le podemos poner Más cebollitas Si tenemos Una cebollita Muchas gracias Si les gustó Los espero para el próximo video De parte del equipo De Cocinando con dulzura Gracias